hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal veremos cómo reemplazar un interruptor viejo o roto por uno nuevo vamos pueden prender la luz y apagar la misma cortando el suministro de energía del fusible correspondiente de esta forma trabajaremos sin arriesgarnos de coger un corrientazo o crear un corte eléctrico quitamos la tapa decorativa y con un desatornillador de mano o eléctrico aflojamos el interruptor tornillo que asegura el alambre polo a tierra y lo sacamos cuando los alambres negros o fase están asegurados en los agujeros en vez de los tornillos encontramos dos orificios y en ellos presionamos con un desatornillador plano y bien delgado para que aflojen los alambres y salgan fácilmente ahora instalaremos el nuevo interruptor en él encontramos dos orificios por donde se pueden introducir los alambres negros o fácil al igual también se pueden conectar en los tornillos donde quieran lo pueden conectar pero esta vez lo haremos con los tornillos yo pelo un poco más los alambres un promedio de una pulgada luego con una pinza les doy curva a cada alambre la instalación de cada alambre en cada tornillo realmente no afecta tomamos uno de ellos y lo enganchamos hacia la derecha o al sentido de las manecillas del reloj con una pinza de puntas delgadas o la que utilice para pelar los alambres aprieto la punta junto con el mismo alambre por último aprieto el tornillo con el desatornillador de mano muy importante bien apretados para evitar que queden con mal contacto el mismo proceso hacemos con el segundo alambre negro junto con el otro tornillo finalmente conectamos el alambre polo a tierra en el tornillo verde se asegura igualmente que los otros alambres se engancha se aprieta con la pinza y lo atornillamos fuertemente estando todo listo lo colocamos en su posición correcta es muy fácil siempre los interruptores tienen una referencia este tiene una marca que nos indica que lado va hacia arriba ya en su posición correcta lo aseguramos en la caja eléctrica con un desatornillador de mano o eléctrico yo no lo aseguro 100% hasta ver que quede alineado o se vea derecho ahora sí con el desatornillador de mano termino de ajustar bien los tornillos ya simplemente nos queda es colocar su tapa decorativa prendemos el fusible y probamos el interruptor todo funciona perfecto bien amigos los invito para que se suscriban a mi canal y activen la campanita para que se den aviso de nuevos tutoriales para tu hogar nos vemos en el siguiente tutorial